La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Si hay recursos naturales, si tenemos un pueblo trabajador, ¿por qué? La decadencia por el mal gobierno y de manera especial por la corrupción. Dejar al próximo gobernador de Zacatecas. Ahí está, ya negociando con los dirigentes de los partidos, también corruptos y cínicos como él. Ya fue ofrecer dinero para que le permitieran poner a él, al candidato del PRI, su secretario de Finanzas, su cómplice, ya el gobernador negoció también ofreciendo dinero para la campaña, para que su cuñado, Pedro de León, sea el candidato del PRD y del PAN. Y todavía, a lo mejor, por ahí sale otro candidato, Palero, también propuesto por él. Y se va a lograr que en Zacatecas Morena triunfe, porque va a ser como la introducción, como el prólogo a esa obra de transformación que va a iniciar en el 2018. La tercera es la vencida. Me dio mucho gusto estar con ustedes. ¡Que viva el pueblo de Zacatecas! ¡Viva México! ¡Viva México! La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.